Llorando noche y día, hasta que mi hermana empezó a cantar y él se calmó. Ha de ser porque son las canciones de la tierra querida. ¿Acaso mi hermana lo mima de tal manera que ya no se calma a mi lado? Está durmiendo. Hable más bajo. Pues la noticia que os traigo sería para ser gritada. ¿Qué noticia? Yo no estoy esperando ninguna noticia, madre. Por fin, como si un rayo me cayese en la cabeza, me acordé de dos buenos partidos en el pueblo. Hija mía, esta vez no diréis que no. Estoy segura que pronto estaréis casada. Madre. Son los mejores partidos del pueblo. Violante. ¿Me pidió que subiese? Sí. Bien, lo que he de decir lo diré con el corazón en la mano. Y por más grandes que hayan sido nuestras desavenencias, también hemos tenido últimamente momentos en que se demostró un gran efecto. Para mí también han sido momentos felices. He llegado a admirarla desde que rechazó la oferta del conde. Por eso su merced ha de oír lo que voy a decir. Yo sé que cada vez está más distante de la novia que dejó en Portugal. Y también sé que vive en la frontera con el pecado. Violante. No, no, no diga que no. No me enfrente, no me encare. No intente jurar que ya no existe nada del terrible pecado que cometió con nuestra madrastra. Yo sufro solo de recordarlo. Porque al no denunciarlo me volví cómplice de ese pecado mortal. Violante, permítame hablar... No, no, no diga nada. Yo... Yo estaría satisfecha si pudiese cargar ese pecado con su merced. Y si estuviera segura de que ese pecado se terminó y que la tentación es cosa del pasado. Pero yo veo a sus mercedes. Noto las miradas, noto las sonrisas. Violante. Es imaginación suya. No. Son nubes que se forman para la tormenta. Por eso os pido, Luis Felipe, piense. Cásese. ¿Casarme? Hoy estuvo aquí la señora Geomar. Su merced sabe quién es. Ella... Ella está buscando un buen partido para su hija María Gracia. y pensó en vuestra merced o en Santiago. María Gracia ya fue novia del mercader Félix. En otra ocasión yo... Yo me reiría ante tal oferta, pero... ante el abismo. Ante el profundo abismo que veo delante de su merced. Yo os pido, Luis Felipe, piensa en lo que dije. Violante, vuestra merced quiere ser mi amiga. Claro que sí. Entonces no le diga nada a nuestro padre. hasta que reflexione mejor sobre esa idea. Entonces va a pensar sobre el asunto. Es buena señal. Ay, qué bueno que pudimos encontrarnos. Su merced, ella se enteró de todo, ¿verdad? Violante, violante habló conmigo. Y ahora, ¿qué hará? Vuestra merced no confía en mí. Soy una mujer sencilla, una mujer repleta de sentimientos. Yo solo sé de mi capacidad de amar, señor. Vuestra merced no. Su mente da vueltas, crea tramos. ¿Por qué dice eso? Ya podríamos ser felices hace mucho tiempo. Tal vez mi hijo aún estuviera vivo si su merced pensase en la misma forma que yo. La primera vez que nos dejemos el uno al otro, que nos amábamos, ¿qué le dije? Vámonos de aquí, vamos a huir. No, yo no podía, no podía, yo no podía. Vuestra merced pensó que hubiese otra solución. Se quedó esperándola. Más adelante, cuando le propuse, yo le propuse terminar con la vida de mi esposo. Vuestra merced acabó por aceptar, pero nunca llegó a hacer nada. Yo esperaba la mejor oportunidad, como todavía la espero, señora. Todavía la espero. Él está vivo y me tortura todas las noches. Si vuestra merced supiera el asco que siento cada vez que se acuesta conmigo, pero no. Vuestra merced espera, espera y espera. Yo lo habría puñaleado la primera noche que tuve la idea. Vuestra merced sería ahorcada. Pensaría después en la fuga como tanto. Por eso le pido, por eso le pido por nosotros dos. ¿Qué me dirá ahora? Te cortejara a la señorita María Gracia para que no sospechen de nosotros. Señor, yo ya no soporto más sus traumas. Yo me encontraba refugiada en la iglesia. Alcanzaba alguna paz, pero vuestra merced insistió. Insistió para que yo se diese. Señor Luis Felipe, no piense en esas sordidas estrategias que ella le propone. Si corteja a la señorita María Gracia, se casará. Y yo continuaré toda mi vida acostándome con su padre. Si hace eso, no quiero volver a verlo. Señora Micaela. Señora Micaela. Adivino lo que iba a decir, pero no volveré a decirlo. Sabe bien que la amo. No me abandone. No me abandone, mi amor. No me abandone. ¿Por qué no se nos ocurrió antes esa idea? Tardó mucho, señora. Fui a rezar. ¿Habló con el padre Obico? Tan solo lo saludé. Si supiera que iría a la iglesia, habría enviado un mensaje. Pero hablaremos de eso en otro momento. ¿Por qué están todos aquí? Parece una reunión familiar. Su merced ya sabe el asunto. ¿Sabe por dónde anda mi hermano Luis Felipe? ¿Y por qué lo sabría? Ah, Luis Felipe, hijo mío. Qué placer verlo. Hablábamos de su merced en este momento. Sí, hermano. Yo le decía a nuestro padre que a su merced le interesó comprometerse con la señorita María Gracia. Ya que las relaciones con su novia en Portugal se han debilitado. ¿No piensa que es una buena idea casarse aquí en el pueblo? Padre, haré lo que quiera a vuestra merced. Escenas del próximo capítulo. Ahora el problema es serio, ¿verdad? Yo lo sé, señor Félix, lo sé. El doctor Piedras era un hombre mayor y cobarde. Pero ahora se trata de la familia del sargento mayor. Son buenos partidos. Vos no podéis medir fuerzas con ellos. Sí, lo sé, señorita, lo sé. Vuestra madre escogió bien. Su merced ha de mojarse la chaqueta. Sí continúa de esa manera. Vamos. Quítesela. ¿De qué se trata, madre? Su merced se va a casar. Su merced se va a casar. Chica